¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale! ¿Sí? Sí, estás bien, estás bien ¡Mira cómo que ve! No, puede ver así No, casi no se nota ¡Ay, no! ¿Dónde está el estilo? La sofisticación El glamour No No, 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 no vas a ir, pero ¿a dónde vas a ir? En algo, a ver, quítate eso. ¿Qué? Ponlo por ahí, no sé. ¿Dónde es tu chaco? Pero si es tu favorita. Pues sí, pero te la presto. ¿En serio? Sí, ya. ¿Qué es eso? ¿Me va a matar la vida?